Estos pececitos rojos son los que tienen los niños y los tenemos también nosotros. Pero el año pasado, hace dos años, en el estanque que es junto a la cafetería, echamos peces de colores, de estos, acabamos de limpiar y mire lo que hemos encontrado. Los pececitos chiquitines, estando en agua llena de algas y viviendo a la intemperie, mire cómo están. Las hembras están para poner huevos con unas tripas, monumentales. Han crecido una barbaridad. Y además, follow me, que dicen los ingleses. Estos han nacido la pasada primavera y serán rojos en su día y grandes como esos de ahí. Tenemos algunos acuarios que están muy bonitos. Aquí tengo unos acuarios que tengo muchos peces que les hemos criado aquí. Teníamos una pareja, pero hemos criado y tenemos un montón. Estos son el cíclido de Nicaragua. Miren estos qué bonitos son también. Son peces que son muy fáciles de criar porque tienen una curiosidad que muchas personas, bueno, la mayoría no lo saben. Son incubadores de boca. Las mamás ponen huevos y los fecunda el macho. Se los mete en la boca la mamá y los tiene ahí y va así. Parece que tiene paperas y nosotros las distinguimos y de vez en cuando, cuando queremos y vemos una que tiene la boca y así, la sacamos, la ponemos en un acuario pequeño y a los pocos días hace así ¡puf! y salen un montón de hijos. Si hay peligro, ¡puf! se meten en la boca. Entonces son muy fáciles de criar esos. Estos también son incubadores de boca. Nosotros les llamamos jirafitas porque tienen como el dibujo de una jirafa en la piel, menos los machos adultos que se ponen verdosos, azulados. Estos hacen lo mismo y todos son criados aquí prácticamente. Bueno, pues tenemos acuarios, un acuario modesto, hay serpientes, hay murciélagos en el piso de arriba, tiene dos pisos y cuando pasen por aquí, que espero que vengan, pues verá que hay cosas curiosas. Las serpientes falsas corales que imitan a una venenosa, pero que tiene los colores equivocados. La venenosa es blanca, negra y blanca. Y la inofensiva es negra, blanca y negra. Pero si la ven por el campo, en el estado al norte de México, no la cojan por si se equivocan. Adiós. 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 Adiós.